¿Hiciste nota con Luciano Castro? Sí, hicimos nota con Luciano Castro que no quería saber nada, ¿te acordás Ángel? Qué raro. Veníamos tratando de hablar con él, él no quería hablar de nada relacionado, bueno, finalmente habló. Accedió, accedió. También del bailando, habló de Sabrina. Eso quiero saber yo, qué pasa con Luciano Castro y el bailando, porque Tinelli lo convocó. Con Pedro. Le dijo que Pedro Alfonso iba a ser su coach, un error ya para Luciano Castro, pero bueno, Luciano Castro habla de este tema. Felicitarte también Luciano por el gran año que tuviste en Las Estrellas, ahora empezaron las vacaciones de descanso, porque también sé que las grabaciones son horas y horas encerrados o en exteriores y se le dedica mucho tiempo, pero fue una de las revelaciones del año. Nos fue bien, en una tele muy compleja, cada vez más difícil, nos fue muy bien y estamos, todo lo que hicimos en Las Estrellas estamos muy contentos. ¿Se empieza a pensar ya en el 2018 o estamos de vacaciones, cabeza despejada, nivel trabajo todavía nada? No, yo ya tengo el 2018 cerrado, por suerte. Se cambia de canal, ¿no? Sí, me voy... Sí, me cambio de canal, me cambio de productora, voy a trabajar, voy a hacer otra tira. Entiendo entonces que el bailando, no, Marcelo te anunció, dijo el año que viene Luciano. Ese no soy yo, es el demente de Pedro Alfonso, que no para de con su teléfono decirme, bueno, Pedro, me olvidé de nombrarlo también, que Pedro hizo su debut como actor, entró a un elenco bastante armado de actores de mucho rodaje y estuvo a la altura de circunstancias, se instaló, se plantó y me decía, dale, hagamos este, ahora hagamos este, humorada, hagamos... Y yo me prendo porque soy amigo personal de Pedro, o sea, yo comparto... Y él y se prende, lo vio y se... No, Martinelli juega la mancha con el correcamino, no se va a perder nada. O sea, y nada, fue una humorada y sin desmerecer nada, o sea, yo no estoy quitando el mérito ni a la bailando ni a nadie, pero bueno, por suerte todavía tengo la posibilidad de seguir trabajando de lo que me formé y lo que creo que mejor hago. Además, Sabrina decía que vos te acostabas siempre muy temprano, que así que no sé si ibas a aguantar. No, y aparte de las veces que tuve la posibilidad de acompañarla a mi esposa al bailando, admiro a todos los que hacen la bailando, yo no podría. No, 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 me agarraría, no sé, me explotaría la cabeza cuando se abre esa pantalla y quedás mano a mano. Ahí hay un, es un caldo cultivo eso que tenés que tener unos huevos enormes, una cabeza fuertísima. A Sabrina se lo bancó re bien y hizo un gran certamen. La mujer tiene sangre de pato, la mujer tiene sangre fría, es una mujer calculadora, muy... Ay, qué... Es muy, sí, yo la admiro por eso, es muy craneal, yo me enamoré de esa persona. ¿Vos sos más apasionada? Yo soy totalmente visceral y pasional, y Sabri también lo es, pero tiene el plus de que es una persona muy pensante, no... es la que me para el carro todo el tiempo, me van pará, 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 pará... Y hay que tener un poco esa cabeza para competir ahí. Si no, te explotan dos minutos, te agarrás a piña con el jurado, con Tinelli, con todo el mundo. Y si vas a ese juego... Perdés. Y perdés, para mí perdés. Bueno, ahí está Luciano que no se ve en la pista por su carácter. Justamente dice que Sabrina es todo lo contrario, fría, calculadora. Igual Sabrina es calentona también. Calentona lo ha demostrado, lo ha demostrado. Pero bueno, por ahora Luciano dice que no al bailando. En un ratito volvemos, Maite.